En la lista de casi 5.000 personas que han logrado coronar el Monte Everest en la historia, solo hay una mujer africana negra. Su nombre es Sarai Kumalo y su hazaña de 2019 ha convertido su vida en una ruta de desafíos solidarios que le acaba de dar también el título de pionera africana en el Polo Sur. El viaje la convirtió en la primera mujer negra africana en pisar el punto más austral de la Tierra, al igual que ya había hecho el 16 de mayo de 2019 con el punto más alto del planeta, el Monte Everest. Sin embargo, Kumalo, de 48 años, que se considera a sí misma una auténtica hija de África, nacida en Zambia pero residente en Sudáfrica, espera que estas hazañas no sean solo logros solitarios sino que ayuden a otras mujeres como ella a romper los límites que aún puedan existir. A pesar de su impresionante currículum en el que se cuentan cuatro de las siete ascensiones que necesita para completar el gran slam de los exploradores más la llegada al Polo Sur, Kumalo no quiere frenarse aquí y en abril pondrá rumbo al norte para enfrentarse por primera vez al Ártico. Una nueva frontera física con la que la aventurera africana quiere también superar otros límites impuestos por los prejuicios.